Leo es un niño de cuatro años al que no le gusta nada bañarse. Sus papás no saben qué hacer para convertir la hora del baño en un momento mágico y divertido. A Leo le encanta jugar con su perrito Super Goki Gokito, un perrito aventurero que se recorre el mundo entero. Así que su papá y su mamá deciden contarle un cuento de su héroe favorito cada vez que Leo se baña. De este modo, Leo se imaginará que el superhéroe es él, surcando mares, conociendo personajes marinos y saltando grandes olas. ¿Te gustaría conocer qué aventura le espera hoy? Este cuento ayuda a que el baño de los más pequeños no sea algo tan aburrido o tan fastidioso para ellos. Es una manera de estimular a los niños que se bañan mientras usan el poder de la imaginación y sobre todo la comunicación con sus papás. Disfrutando de un ratito agradable, relajante y en compañía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!